Mi nombre es Leonardo Luffi, estamos por iniciar una cocción de una cerveza especial, en la cual es un proyecto que nos convocó la cervecería Heller, participa La Paloma también del mismo. Estamos acá en la cervecería Baum, con este proyecto de esta cerveza colaborativa, la que mencionaba Leo. Este proyecto surge a través de una escuela de buceo, a la cual yo también pertenezco. La idea de esta cerveza es fermentar y madurarla en barricas bajo el mar. En cuanto a la receta que estamos pensando para este proyecto, es alguna cerveza de alto contenido alcohólico que tolere una buena guarda. La idea es que después de este tiempo la cerveza mejore en esta larga maduración. La idea es hundir unos toneles de cerveza que van a estar sumergidos durante un tiempo, aproximadamente 24 metros de profundidad. Vamos a tener unas temperaturas más o menos estables, entre 12 y 10 grados aproximadamente. Después se van a sacar y se van a probar para ver cómo fue este proceso.